Quien no baila este orojo no sabe lo que se pierde Quien no sepa que lo baila y el que no lo sabe aprende Quien no baila este orojo no sabe lo que se pierde Quien no sepa que lo baila y el que no lo sabe aprende Y el que no lo sabe aprende Aquí ninguno pretende perderse de lo mejor Perderse de lo mejor Porque así es que se defiende lo más puro del folclor No hay mal que cien años dure ni quien resiste el dolor Ni quien no baila este golpe repicando ese tacón Repicando ese tacón Hermanos venezolanos ya se prendió el parrandón Demostremos que la patria no pierde la tradición Me lleno de orgullo al ver que de región en región Se escucha la canta nuestra como una detonación Con mensajes que repletan al pecho de puro amor Llegaron los zapureños y en emponiendo el sabor Dejando en el zapateo la alegría y la animación Mientras que los guariqueños bailan llenos de emoción Porque ya los parineses les dio en la sangre el bordón Lujeres y portuguesas llegan con la inspiración Disfruten de este momento ya que llegó la ocasión Mientras tanto yo respiro a seguir con mi canción Viajando por los estados que quiero de corazón Cantándole a Venezuela que es la tierra de Simón Música Música Gracias por ver el video A bailar venezolano, que el joroco está muy bueno Cada quien baile a su modo, que aquí nos criticaremos Que bailen los colombianos, que este joroco está bueno Cada quien baile a su modo, que aquí nos criticaremos Que aquí nos criticaremos Lo importante es que bailemos los natos de nuestra tierra Los natos de nuestra tierra, los estados orientales Traen un torrente en las venas De esa alegría la importante, que se riente cuando suena Arpa con cuatro y maracas, que es la música más bella Que es la música más bella Porque a nivel nacional, esta no tiene fronteras Más bien se va con los aires, a naciones extranjeras Por eso hay que defendernos, lo autóctono que nos queda Hermanos, luchemos todos, adelante Venezuela Miren como baila el táchira, juro al compas de la cuerda Los surianos también bailan, porque la cosa está buena Por eso baila Falcón, Yaracuy, Trujillo y Mérida En Dara también lo bailan, pues son de alma parrandera Y en Aragua y Carabobo, bailando, grobo sueña En Miranda y el distrito, federal nunca se queda En Guayana nuestra música, se mueren por defenderla Por eso patria querida, la cuna de las estrellas Este y muchos homenajes, te dejo antes que me mueras Y a todos los defensores, del folclore en nuestra tierra Los felicito y que sigan, ese camino que llevan Para atrás ni para con impulso, para adelante aunque haya candela Me tengo que despedir, aunque hacerlo no quisiera Soy el hermano de ustedes, hijo de tierra pureña Y respeto para todos, que sigue el alma llanera